Bienvenido a tu casa Radio Fit y espero que podamos aprender mucho contigo y por supuesto compartir con nuestro panel de disconsultores. Bienvenido a tu equipo. Muchísimas gracias amigos de ZOL y bueno estamos aquí intentando compartir mi experiencia para que todos reciban una buena información y bueno poder hacer que este deporte crezca de verdad y obtengamos una buena salud. Principalmente. ¿Hasta cuándo vas a estar en casa? Bueno voy a marcharme este mismo fin de semana pero regresaré para esta república en cosa de 11 días con mi equipo de Muscular Development, mi director Keith Sanders que cubriremos lo que es el evento para que todos los atletas tengan pues eso, esas fotografías y esas entrevistas para que puedan llegar a todos sus familiares, amigos y demás. Para que la persona que nos conoce quizá en la revista o no tiene información más que otro de la otra, es lo mismo, de los amantes del mundo del psicoculturismo y donde vemos todas las últimas informaciones sobre suplementación, entrenamientos, los tips, los cuatro pasos, los mejores, la verdad que sí. Exacto. Es una publicación bien grande en todo el mundo, ¿no? Tiene una parte pues lo que es Norteamérica y otra parte Latinoamericana, ahora mismo también pues creciendo en otros países como España y lo que nos dedicamos es a eso, a dar la información de todos esos atletas que se inician. Nos gusta mucho apoyar al atleta amateur y como no pues eso, dar las noticias de todos los atletas profesionales que no se representan. Aquí lo vemos muy corrido acá en nuestro país tomando todas estas impresiones de las competencias que hemos tenido. Es el dominicano. Sí, sí. Sí, el director de Móstoles de Belder Meclinidad, ¿verdad? Sí, eso es. Exacto. Y aquí, bueno, se ha hecho el colegio en nuestro país, está tomando muchísimo auge. Este psicoculturismo no solamente ya un fruto, sino ya algo que se vuelve de todos. Todo el mundo quiere llegar a esa meta, subir a tarima, que sea de una satisfacción personal, ya no por un tema profesional. Bueno, ¿tú has sido entendido? Oh, sí, claro, pero ven acá, y mi primera entrevista. Bueno, ellos se deberían encargar de prepararnos. Sí, ¿verdad? Señores, a Sergio lo podemos seguir en arroba MD Sergio Fernández, arroba MD Sergio Fernández, también en su página web www.sergiofernándezcoach.com. Bien, hacemos la primera pausa y cuando regresemos veremos el tema central de hoy que, bueno, me encantaría ver la reunión de ustedes chicos, no puedo decir.